Aplausos Qué tal Un fuerte aplauso para Carto Fuerte aplauso para Ena Dani, si quieres hacer alguna auxiliar que suda Pido un fuerte aplauso para Militito ¿Cómo está Militito? Ay, hay en este brazo Fuerde aplauso para Greta Vamos a recibir un fuerte aplauso también a Susana Vamos a recibir un fuerte aplauso también a Débora Ellos son los que estuvieron participando Pero yo voy a pedir también que pasen los demás niños Bien, Jalea, Pásquez también, Bárbara A Olivia Un fuerte aplauso para Olivia, por favor ¿Y Oli? ¿Y Oli? ¿Son todos? ¿Para? No, Bárbara, para el culo Bueno, igual los hermanos están muy buenos, ¿sabes?